Impresionado por la efectividad que demuestra Salif Desanimado por lo que escucho, de hecho no me veis salir Tú estancado haciendo rap que no beneficia al país Yo he concentrado en tres y en tres que te hagan ver que manda aquí Pocos MCs me hacen grabar, muchos de ellos creen que sí Quien estando on top of me, my nigga, te mató vos sí ¿Te crees que sigues siendo solo un juego? ¿Te crees que si no soy lo pongo a huevo? Agradece que calen los señuelos, ¿os extrañas que suene como nuevo? Pans se pregunta por qué aún no suelo, como si fuera ese mi objetivo Como si fuera que no me han oído, metes mayor, tengo mayores sueños Wall y papel, te trazaré mi idea, abre tu mente y ya no hará que veas Revolución, formato multimedia, ahí se mató en la cosa y es muy seria Woo! Yeah! Yeah! Woo! Yeah! Yeah! Yuckis! Woo! What? 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 Yuckis! What? 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 Yeah! Instinto de depredador Ya no me fío, men, ya no Desde que vi que no hay amor Lo único que es el ser hostil Amistades queman, créeme Ellos te consumen, ellos se ofenden Ya solo mi estudio me da refugio Ya solo trabajar antes me ofrece Satisfacción En mi espalda está el rap de mi nación En mis letras busco iluminación En mis negros ya no busco favor 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 Ya Ya Brrr